Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Kugami, bienvenidos a este nuevo video Una tarde que triste yo estaba, dos varones vinieron a mi Una tarde que triste yo estaba, dos varones vinieron a mi Y me hablaron del señor Jesús, y contento le recibí Y me hablaron del señor Jesús, y contento le recibí Yo a ellos no los conocía, pero Dios los mandó por mi Ahora les sirvo a mi señor Jesús, con mi guitarra yo soy feliz Ahora les sirvo a mi señor Jesús, con mi guitarra yo soy feliz Una tarde que triste yo estaba, dos varones vinieron a mi Una tarde que triste yo estaba, dos varones vinieron a mi Y me hablaron del señor Jesús, y contento lo recibí Y me hablaron del señor Jesús, y contento lo recibí Yo a ellos no los conocía, pero Dios los mandó por mi Yo a ellos no los conocía, pero Dios los mandó por mi Ahora les sirvo a mi Ahora les sirvo a mi señor Jesús, con mi guitarra yo soy feliz Les sirvo a él, les sirvo a él, porque mis pecados se perdonó Les sirvo a él, les sirvo a él, porque mi vida la transformó Les sirvo a él, les sirvo a él, porque mi vida la transformó Junto de mi hermano, Ope Gómez Les sirvo a él, les sirvo a él, porque mis pecados se perdonó Les sirvo a él, les sirvo a él, porque mi vida la transformó Les sirvo a él, les sirvo a él, porque mi vida la transformó Y esto es tuyo, Evan, Vera, Tony Les sirvo a él, les sirvo a él, porque mis pecados se perdonó Les sirvo a él, les sirvo a él, porque mi vida la transformó Les sirvo a él, les sirvo a él, porque mis pecados se perdonó Les sirvo a él, les sirvo a él, porque mi vida la transformó Les sirvo a él, porque mis pecados se perdonó Fue por amor que Jesús dio su vida Fue su amor que lo mantuvo ahí en la cruz Es un pago y hay presión y ahora somos libres No le rechajes más, te agradecido con él Él te puede ayudar No le rechajes más, te agradecido con él Él te puede ayudar Solamente la sangre de Jesús puede cambiar mi vida Fue por amor que Jesús dio su vida Fue su amor que lo mantuvo ahí en la cruz Y tú ya estás cansado de la vida que llevas Conviértete a Jesús, no le rechaces más Él te puede ayudar Conviértete a Jesús, no le rechaces más Él te puede ayudar Música La sangre de Jesús tiene poder para transformar La sangre de Jesús tiene poder para sanar La sangre de Jesús tiene poder para liberar La sangre de Jesús es la que ofrece salvación Música 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 Si te sientes cansado y triste Y con la prueba y no puedes más Yo te invito a que vengas Y te sientes cansado y triste Y con la prueba y no puedes más Yo te invito a que vengas y conozcas La vida se da y también la salvación Si te sientes cansado y triste, sigo la prueba y no puedes más Si te sientes cansado y triste, sigo la prueba y no puedes más Yo te invito a que vengas y conozcas la vida eterna y también la salvación Yo te invito a que vengas y conozcas la vida eterna y también la salvación Música Si te sientes cansado y triste, sigo la prueba y no puedes más Yo te invito a que vengas y conozcas la vida eterna y también la salvación Yo te invito a que vengas y conozcas la vida eterna y también la salvación Si te sientes cansado y triste, sigo la prueba y no puedes más Si te sientes cansado y triste, sigo la prueba y no puedes más Yo te invito a que vengas y conozcas, la vida eterna está en la salvación Conoce a Jesús, Él fue quien dio tu vida por ti en una cruz Música Conoce a Jesús, Él fue quien dio tu vida por ti en una cruz Conoce a Jesús, Él fue quien dio tu vida por ti en una cruz Música 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 Aleluya Música 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 Vuelve a tu primer amor, regresa otra vez Dios te sigue esperando, aunque no le puedas ver Está en el mismo lugar, donde le hablaste la última vez No le sigas rechazando, que tarde puede ser No te imaginas lo que Dios sufrió, no te imaginas como fue el dolor De los clavos en manos y pies, ya no sigas negando tu fe Ya no rechaces este llamamiento, no invalides este sufrimiento Cuando Jesús murió en la cruz, escucha por favor Vuelve a tu primer amor, regresa otra vez Dios te sigue esperando, aunque no le puedas ver Está en el mismo lugar, donde le hablaste la última vez No le sigas rechazando, que tarde puede ser Ven a Jesús, mañana puede ser demasiado tarde Vuelve a tu primer amor, regresa otra vez Dios te sigue esperando, aunque no le puedas ver Está en el mismo lugar, donde le hablaste la última vez No le sigas rechazando, que tarde puede ser No le sigas rechazando, que tarde puede ser No le sigas rechazando, que tarde puede ser La campaña de Jesucristo, un voto extraño en mi ser sentí Era el Señor que me llamaba, que me decía, ay joven a mí Desde entonces yo soy feliz, por esto ahora le canto a mí Ven acércate al azar, a darle honra Sale en tu corazón, arrepentido Vivirás tú muy feliz, con Jesucristo Por la eternidad Por la eternidad Ven acércate al azar, a darle honra Sale en tu corazón, arrepentido Vivirás tú muy feliz, con Jesucristo Por la eternidad Ven acércate al azar, a darle honra Ven acércate al azar, a darle honra En la campaña de Jesucristo En la campaña de Jesucristo, un voto extraño en mi ser sentí Era el Señor que me llamaba, que me decía, ay joven a mí Desde entonces yo soy feliz, por esto ahora le canto a mí Ven acércate al azar, a darle honra Sale en tu corazón, arrepentido Vivirás tú muy feliz, con Jesucristo Por la eternidad Ven acércate al azar, a darle honra Sale en tu corazón, arrepentido Vivirás tú muy feliz, con Jesucristo Por la eternidad Venga acércate al azar, a darle honra Sale en tu corazón, arrepentido Vivirás tú muy feliz, con Jesucristo Por la eternidad Ven acércate al azar, a darle honra Sale en tu corazón, arrepentido Vivirás tú muy feliz, con Jesucristo Por la eternidad Recuerdo tu corazón, arrepentido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todos alabando, alegres y gozosos, aunque el diablo no quiera. Alávale, alávale que no es de palo, alávale todos los días, a toda hora. Alávale, alávale que no es de palo, alávale todos los días, a toda hora. Música Vamos todos a la fiesta del Señor Jesucristo, aunque Satan no quiera. Vamos todos alabando, alegres y gozosos, aunque el diablo no quiera. Vamos todos a la fiesta del Señor Jesucristo, aunque Satan no quiera. Vamos todos alabando, alegres y gozosos, aunque el diablo no quiera. Alávale, alávale que no es de palo, alávale todos los días, a toda hora. Alávale, alávale que no es de palo, alávale todos los días, a toda hora. Saludos a la fiesta del Señor Jesucristo, aunque el diablo no quiera. Alávale, alávale que no es de palo, alávale todos los días, a toda hora. Alávale, alávale que no es de palo, alávale todos los días, a toda hora. Música Música Cuando voy para la iglesia. Cuando voy para la iglesia. Mi corazón salta de alegría. Música Porque le cantas a Dios, porque él me promete vida eterna. Porque le cantas a Dios, porque él me confrolla con su sangre. Porque le cantas a Dios, porque él ya rompió las cadenas que me ataban de pecado. Música Música Cuando voy para la iglesia. Cuando voy para la iglesia. Cuando voy para la iglesia. Mi corazón salta de alegría. Música Porque yo voy a cantarle, porque yo voy a adorarle, al creador del cielo y de la tierra. Música Cuando voy para la iglesia. Música Cuando voy para la iglesia. Mi corazón salta de alegría. Música Porque yo voy a cantarle, porque yo voy a adorarle, al creador del cielo y de la tierra. Música Porque le cantas a Dios, porque él me promete vida eterna. Música Porque le cantas a Dios, porque él me confrolla con su sangre. Música Porque le cantas a Dios, porque él ya rompió las cadenas que me ataban de pecado. Música Saludos con mucho cariño, para nuestros hermanos David y Daniel Moguel de Audio. Música 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 Porque le cantas a Dios, porque él me promete vida eterna. Porque le cantas a Dios, porque él me confrolla con su sangre. Porque le cantas a Dios, porque él ya rompió las cadenas que me ataban de pecado. Música 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 Agradece todas las cosas tan bonitas que Dios te ha dado No reniegues nunca, nunca, porque Dios te está mirando Y en aquel día, a Dios cuenta dará Aleluya Agradece todas las cosas tan bonitas que Dios te ha dado No reniegues nunca, nunca, porque Dios te está mirando Y en aquel día, a Dios cuenta dará La gracia para el Señor por tu familia Y por tus hijos, por la vida y la salud No reniegues nunca, nunca, porque Dios te está mirando Agradece todas las cosas tan bonitas que Dios te ha dado No reniegues nunca, nunca, porque Dios te está mirando Y en aquel día, a Dios cuenta dará No reniegues nunca, nunca, porque Dios te está mirando En lo mucho te pondré En lo mucho te pondré En lo poco lucharás en aquel día En lo poco fuiste fiel En lo mucho te pondré Entra en el rostro de tu Señor Música Música ¡Gracias! Escuchen mis hermanos lo que voy a cantar Lo que era de mi vida cuando andaba tu Dios Le cantaba yo al mundo sin poder hallar Con suelo a mi alma y no tenía paz Andaba yo perdido y equivocado estaba Me hablaban de Jesús y yo solo me burlaba Aún yo no entendía y decía que estaban locos Y solo me reía y me decía poco a poco Andaba yo perdido mi hermano Ahora le cambio a Cristo porque así comprendí Que sin Dios no soy nada Con Cristo y soy feliz Con este ministerio que Dios me regaló Junto con mis hermanos cantamos al Señor Andaba yo perdido y equivocado estaba Me hablaban de Jesús y yo solo me burlaba Aún yo no entendía y decía que estaban locos Solo me reía y me reía poco a poco Andaba yo perdido y equivocado estaba Me hablaban de Jesús y yo solo me burlaba Aún yo no entendía y decía que estaban locos Solo me reía y me reía poco a poco Andaba yo perdido y equivocado estaba Me hablaban de Jesús y yo solo me burlaba Aún yo no entendía y decía que estaban locos Y solo me reía y me reía poco a poco Y solo me reía tiempo Solo me reía Yanya Mucho tiempo caminé en este mundo perdido Mucho tiempo caminé sin saber de Dios Hasta que un día a mí me hablaron de Jesús Lo acepté mi corazón, pude sentir tu paz Ya no me importa nada si me llaman loco Ya no me importa nada si se burlan de mí Porque ya no vivo yo, más justo vive en mí Y ahora tomaré mi cruz y con tu ayuda venceré Y con tu ayuda venceré Gracias Dios mío Ahora y en todo tiempo buscaré tu rostro Ahora y en todo tiempo buscaré de ti Porque nada de este mundo pudo hacerme tan feliz Ahora que te conocí no me apartaré de ti Ya no me importa nada si me llaman loco Ya no me importa nada si se burlan de mí Porque ya no vivo yo, más justo vive en mí Y ahora tomaré mi cruz y con tu ayuda venceré Y un saludo para la misión nueva generación en el portil de Inciapar ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y un saludo para la misión nueva generación en el portil de Inciapar El Ministerio Mundial ¡Aleluya! 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 Ya no me importa nada si me llaman loco Ya no me importa nada si te burlas de mí Porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí Y ahora tomaré mi producto y con tu ayuda venderé Música Música